Actualmente en la Asamblea Legislativa existen 20 juicios de responsabilidades pendientes de autorización. Hay poca gente de los golpes de Estado que vive, que han sido autores intelectuales, cómplices, han sido, pero no son juzgados. En los 20 años de la época neoliberal no se ha tocado, se ha encubierto a esos que han dado los golpes de Estado, que han violado los derechos humanos. Pero también es recordar 14 años que en el Parlamento tenían más de dos tercios y no se ha promovido para hacer justicia. Estoy que hay cientos de familias, no solo que están dentro del país, sino fuera del país. Como consecuencia de esta masacre de Todos Santos, hay un montón de mujeres viudas, hay un montón de hombres y mujeres bolivianas huérfanos, pero que nunca ni el Estado ni los gobiernos... Actualmente en la Asamblea Legislativa existen 20 juicios de responsabilidades pendientes de autorización. ¿Por qué no se autorizan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se sigue encubriendo en plenos periodos democráticos? Para mí es una pregunta que deben responder quienes han estado en las presidencias de las cámaras legislativas desde 1979-80 a la fecha.